Oh, inmortal Poseidón, el del furioso Tridente, a ti me encomiendo en esta difícil empresa. Propicia que este velero llegue a buen puerto, permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas. Oh, Calíope, Augusta entre las musas, haz florecer el jardín, trae la rima. He venido a enamorar a las chicas, otra vez, a poner a los chicos furiosos contra la pared. Estoy delante de un micrófono, que vale casi un kilo, pues llevo siete años y atrayendo el estilo, represento. Soy pastor del dios hip hop, ni rock ni pop, pijo, pijo, rap solo. Tabaco rubio y botellas de licor, es condición cine cuanón, pos un secuor, ejecutando la mierda que peor huele en España. Mi tribu pilla botellas y me acompaña, yo fui a las ciudades, dormí como un vagabundo, y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo. Con mis maquetas tuve el control, los muchachos de mi edad me miraban como a un apóstol. Puse mis firmas en el barrio Jesús, desde la puerta del colegio hasta la parada del bus. Y es que en el barrio La J siempre estuvieron los mejores el CIS y los mejores grupos GEDIS. Tengo colegios, Alibara no lo toca a nadie, ni fachas, ni rappers, violadores son enormes. Abre los ojos para ver, has de saber, que sin buscar batalla en cada rima dejo un cadáver. Mira mis métricas, parecen importadas de Sarajevo, rumba dispara, bombos y cajas, y todos al suelo. Que no baile nadie con mi música, sino es pegándole patadas a un hijo de puta, nazi, racista. Eres un baboso, yo soy judío y orgulloso, maricones y lesbianas dejamos de ser mudos. Y ya era hora, si algún facha cabezudo se irrita, que se joda y dejarnos joder tranquilos. Tú, quieres pelea, dilo, no me consideras hombre, niñata, tengo el mejor estilo. Mi flow causa estragos a tu pavo, pues pillo monosílabos y aquí así los clavo. Tengo esta mierda de estilos acojonantes, cada nuevo flow supera el dicho dos segundos antes. La vida me roba páginas, no te imaginas cuántas lágrimas en este cuaderno, desde que el diablo me echó del infierno. Soy catarata en el rap, número uno en el estilo Magara, lecciones magistrales. Hoy sueño con chalets y bikinis, Lamborghinis, capiolets, pues la misión ahora es amasar fortuna, vivir de la pluma y vender discos hasta en la luna. Busco el respeto antes que el dinero y no soy yo el que se vende si mi rap es cojonudo, creo. Durante todo el año es grupo del mes, ves como yo no hay dos, como nosotros no hay tres. Mierda. Mi nombre va de boca en boca y mi cuerpo va de bar en bar en busca de una loca. ¿Con quién hablar? ¿Te apetece tomar una copa? No me lo digas, tus amigas solo hablan de ropa. ¿Te gusta el rap? Te prometo la cosa más bella. Ir a un hotel si quieres descorchar una botella y beber champán. Si prefieres ir a ver estrellas, conozco un sitio, ¿qué me dices? Creo que tus amigos se van. A la mierda, las hijas ya no quieren borrachos, tengo más pasta que tu padre, el militar, hija de puta. Rap metafísico, como un orgasmo, y en la cama puedo hacerte una chapuza, pero más no. Y hoy he cometido todo tipo de crímenes, hoy busco címenes en mi boca de detidos como M&M's. Ahora que ya he llorado por amor, conozco mi sitio, soltero de oro, dueño del funk, pobre niño rico. Yo puedo amar mejor que Romeo, pero una musa al museo, ya no es objeto de deseo, no sé. Si me entendéis, joder, que no os enamoréis, chicos y chicas, pillad esto, porque lo recordaréis. Que lo mejor es ir de flor en flor, pues no da dolor, y es que el que no guarda amor, luego no guarda rencor contra sí mismo. Frente al acantilado a punto de saltar estuve, y un ángel vino desde las nubes. Me dijo, es tiempo de salir con actrices y modelos, de líos de paltas paralelos al busqui con hielo. Se te va a secar el cerebro a través de la polla, de tantas pajas pensando en ella, déjalo ya. Y salí de casa en busca de aventuras trepidantes, los horóscopos prometían cambios excitantes. Fiestas, música, rap, grupis y fans sin orgullo, es por eso que en mis planes los incluyo. Has de saber cuál es mi fórmula secreta, cuido mi gramática más que mi etiqueta. Guapos nunca fueron mejores y menos mal que... ¿Tú eres cristiano de violador, eh? Sí, ¿qué tal? El micro está en mi mano incombustible, no encontrarás a un pavo tan sofisticado y tan accesible. En el micro al cambio estilos hasta de Frank Sinatra, yo soy el imperador, ¿quieres ser tu Cleopatra? A mí me gustan grandes y a ella también. Tell me you for one and you can be my friend. A mí me excita el éxito y tú quieres mi aníbar, libar, Javier Ibarra os vino a derribar. Busco besos, sabor, chicle de menta, caras bonitas, funk, setenta, lumba pincha, viernes o sábados el Morrissey. Ya no queda nadie en la cabina del DJ, en una mano tengo el sol, en la otra la luna. La ciudad es mía ya, pero hasta las horas no doy una, con el corazón en obras y la polla bajo cero. Vuelvo a casa y el puto 32 no pasa, mierda. Rap solo, rap solo, rap, 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 rap solo, rap, 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 rap. Hasta los huevos de MCs que dicen que no quieren ser los mejores. Culos sucios, me sudáis los cojones, yo hago esta mierda pues, nunca supe hacer nada mejor. Quise ser domador de cobras, de momento son maniobras con vosotros Envidiosos de mierda, con rebeidiles Yo tengo la pasta y la fama y no soy feliz, ¿por qué? Pues llevo tiempo ya buscando a los fenómenos Y no me faltan razones, no para echar de menos La época de Easy Mister, tu expresión, DJ Potas Hardcore Street, Ricardo, Blackjack, Lirico, Brutal, Juan Gans, The Squad Zaragoza respiraba paz Ahora el aroma huele enfermo en estado de coma Pues la carcoma, con la vieja escuela la toma Maldita sea y se lo toman a broma Y por eso el shadow en tu puta cara puso el hematoma Chema, abandonar a tiempo hubiera sido útil La abertura en tu culo hubiera sido más útil Que nadie te confunda, no es nada personal Solo castigo con mi látigo, un rap hecho tan mal Cansado de navegar entre dos aguas, hoy de feco En fin, no quiero hablar de más, pero si habéis fracasado No echéis la culpa al hip hop, pues siempre habéis hecho pop Y el mestizaje es camuflaje para flojos De nada sirve llorar, y es que el que es malo se propone mejorar Pero no como Paco y Verbo, a cual peor Y Zaragoza por los suelos, por culpa de toyacos y de abuelos Hip hop me dio ultimátum, por semejante mancha en mi currículum Y en fin, álbum, por suerte cogito ergo zoom Existo, soy humano y como tal cometo errores Pero de allá ser un vendido hay kilómetros, señores no me jodan Que llevo haciendo el rap mucho tiempo Porque recojo tempestades sin haber sembrado vientos Dime, ¿quién eres tú para evaluarme a mí? MC, aléjate de aquí, parece que fue ayer Cuando profeticé el apocalipsis MC, haciendo slipkits, delante de mí Si fingís, hablo entre otros del que se las apañaba A ser nombrado por mí como hijo de puta En España no hay secreto Para ser concreto, hablo de metro Vivois reales como tú, no se merecen respeto Porque eres falso, hijo de puta ¿Qué coño te doyó, payaso? ¿Acaso tengo yo la culpa de tu fracaso? Mira, a mí no me gusta tu rap Me parece escoria Pero no he ido dinamitando tu trayectoria Lo que yo pienso es que eres malo por naturaleza Cuando digo esto, quizás siete con la cabeza Me da igual, esto es personal Yo no sería real Si me cagara en tu puta madre y luego te preguntara ¿Qué tal? ¿Cómo acostumbras hacer? Pero bueno, eso tú sabrás Yo vivois reales como tú Los mando a acercar ganas al mierda Y para nada caras largas ya Loco, nunca más preguntes por nosotros A mí me la suda si se te pasa en la rock Por eso, siempre el mismo estilo Y siempre la mismo Así las cosas, dedícate al porno Allí haz el ridículo, en el rabia por favor no Confudo, nosotros te negamos el saludo Y al final acabas siempre lamiéndonos el culo Como ves, conla y con tu estilo fresco Parentesco siendo un porte No serás tú el que más color den esto Me haces irritarme y hablar mal Hostia puta, ¿cómo puede ser tan subnormal? Zumba a todos como a fichas de dominó Mi flow es teletérrimo Por eso Casey Joe rimó ¿Quién me para? Cabezas nucleares, metros A la mierda, ni en sueños A vosotros, divoes Os recomiendo desconfianza Yo no dejo por los suelos a quien no merece venganza Pero al hipócrita en el hip hop Se le ponen pelotas Soy hijo de culo, si barra Mi barrio la jota, la mierda Bien, fueron violadores del verso Jode culo, si barra En el micrófono estuvo R de rumba Viendo los ritmos Y los scratchings Y tú metro Deberías vivir tu envidia en secreto Dejar de hablar de paz Y de dignidad Y de mierda Siendo que vas dinamitando cada rincón al que vas Mira, a mí no me gusta tener que hacer esto Pero creo que todos los MCs Pensamos igual en España Mira Cinco Cuatro Tres Dos Uno A la mierda